Buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a este nuevo vídeo donde hoy tengo aquí el pelo desorbitado y tal que no me lo he peinado y la verdad que has quedado hasta curioso hasta hasta guapo y todo ahí con volumen no hay que estupe no viva el pelo no viva el cabello hoy traigo una noticia para españa aunque también por el resto de países hispanohablantes le interesará como curiosidad no nada menos que selecta visión la más que conocida también el público latino que vuelvo a recordar que ya dije en su momento que había gente que importaba de latinoamérica desde españa de selecta visión y es algo que es en esta visión ha pasado eso completamente y hay muchísima gente que compra desde amazon españa para méxico y es flipante verdad es flipante todo eso tenemos suerte de tener que ser esta visión y ahora que va pasando el estado de alarma y se van calmando un poco las cosas que lamentablemente ya sabemos que este año si no nos comemos la mascarilla cola si no nos comemos las mascarillas comeremos y dormiremos mucho si no nos comemos las uvas con las mascarillas va a ser raro verdad jugar va a ser un rarísimo pero bueno esperemos que para septiembre por ahí este el virus erradicado o la vacuna no el día 15 de julio pues se le está visión anunciado varias cosas entre un pack completo de fighter en dvd la tercera temporada de ataques titanes parte 2 en blu-ray y lo que nosotros nos incumbe y vaya a ver la foto es dragon ball super el boss 9 donde a ver que vea yo los episodios 115 al 118 después el boss siguiente el boss 10 ya será el último desde el 119 al 131 estas portadas que opinamos pues tan bastante guapa no son iguales básicamente no se ve goku en la base de ultra extinto gordon freezer gohan que gordon freezer curiosamente vemos que está en los dos lados copiado y pegado y ahora en cambio vegeta gohan y android 17 son diferentes diferentes posiciones me refiero es más es más el gohan del boss dvd si os fijáis el de dragon ball super po tiene su flequillo no de guan místico y sale más serio que que mierda que han puesto ahí vamos y eso se le han pasado por la cabeza se le ha pasado pero totalmente horrible es ese gom pues trae menos más por eso destacó la portada de blu-ray generalmente suelen estar más guapa para mi gusto vale nada esto no tiene ningún misterio esta edición vale incluye un librito que una especie de índice de capítulos vale con un breve resumen y tal y eso de versión sin censura y tal es una pequeña guardada porque porque la versión sin censura son capítulos que están metidos los contenidos de extra o sea tú estás viendo el episodio está viendo el episodio y tú no te vas a poner a este episodio me voy a salir me meten extra tú lo vas viendo todo y ya está porque tú no sabes qué episodio está censurado te darás cuenta o no te darás cuenta o se te habrá olvidado pero tú no sabes qué episodio es tiene que mirarlo y salirte o sea una guardada increíble vale que por lo menos ahí se le está en las últimas ediciones ha ido rescatando ese audio del doblaje perdido una guardada que después sacarán una edición y mejor compleja mejor editada seguro pero yo no me lo voy a comprar más igual que lo de facebook a sacar a un boss control dvd completo pues sacará un boss control blu-ray de dragon ball y lo dvd pero yo me quedaré así por lo menos tenerlo ya de por sí que está guapo y algo simbólico y apoyar pues a mis héroes no a mis actores de doblaje y nada más me despido hermanos esto es de todo y hasta la próxima y y y y y y